Hasta el momento Reino Unido ha confirmado más de 4.300 fallecidos por coronavirus, 708 en las últimas 24 horas. Con estas cifras el país registra el mayor número de muertes en un día. Debes quedarte en casa para proteger al servicio de salud y para salvar vidas. Aunque tiente hacerlo, por favor no salgas. Este domingo Buckingham ha anunciado que la reina Isabel dará un histórico discurso a la nación por televisión y radio cargado de palabras de ánimo. Es la cuarta vez en todo su reinado que se dirigen estos términos al conjunto de la población británica. Nueva York rompe el récord consecutivo con más de 10.000 nuevos casos y 630 muertes por coronavirus en un día. Las escalofriantes cifras rozan los casi 114.000 contagios y más de 3.500 víctimas mortales. El gobernador ha firmado una orden para permitir que los estudiantes de medicina graduados en primavera puedan ayudar en la lucha contra la pandemia. Además ha afirmado que la ciudad se está acercando al pico de la curva de contagios y ha tachado la situación de desastre nacional. Las calles de la capital francesa están irreconocibles, desiertas y en el ajetreo usual de sus más de 2 millones de habitantes. Los parisinos acatan las medidas de confinamiento dictadas por el gobierno. El país supera los 82.000 contagios y cuenta con más de 7.500 muertes. Coincidiendo con el comienzo de las vacaciones escolares, las autoridades locales han prohibido el alquiler de alojamientos turísticos por miedo a desplazamientos hacia las zonas de costa.